Comer las frutas y verduras típicas del verano es algo que muchos esperan disfrutar cuando llega esta estación, sobre todo en una región como Tarapacá en la que el desierto es el paisaje dominante y en la que los precios de estos productos son elevados. Sin embargo, quisimos comprobar qué tan variados y accesibles son los productos de la madre tierra para los que habitamos en el norte chileno. Y nos encontramos con un mercado con poca variedad, en donde lo más barato son las mandarinas y los plátanos, frutas que aunque no pertenecen al verano, logran ser parte de la dieta por sus bajos precios. Un kilo de mandarinas no supera los 600 pesos y el plátano los 800. El melón tuna el kilo vale 1.500, pero el melón galia 1.000 pesos cada uno. Y la sandía vale 550 el kilo. En este momento las verduras que están subiendo de precios, que están un poco así, que no hay mucho, es el cilantro, el cebollín, eso vale 800 el cilantro y 600 el cebollín. Han subido mucho que el invierno, porque en el invierno sale más verdura, sale más abundante, porque en el verano con el calor se queman las verduras. Los consumidores resienten tener que pagar por un kilo de uvas 3.000 pesos o 3.500 pesos por un kilo de palta. Todo sube el precio en los veranos por la cantidad de consumo que hay. Me parece injusto que cobren más de la cuenta. La uva generalmente, la palta, la naranja que siempre se consume, el limón. Los duraznos y las ciruelas son de las frutas más consumidas, a pesar de que no son muy económicas, llegando a costar 1.800 pesos el kilo. Sin embargo, se espera que bajen dentro de un par de semanas a los 1.400 pesos. Lo mismo con la sandía, que hasta el momento llega mayormente de Paine. Las uvas y las cerezas. ¿Cuánto está por ejemplo un kilo de duraznos? 1.600 el kilo. ¿Cómo lo considera eso caro o barato? Como están llegando recién, claro, está un poco caro. Aunque como en todo, la mirada de algunos es más optimista. En algunas partes están accesibles. Para quienes viven del negocio de las verduras y las frutas, la lejanía de la ciudad de los centros agrícolas y la falta de producción local son los principales factores que influyen en los altos precios de estos productos, además de la alta demanda que existe en verano. ¡Estupendo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!